muchas sensaciones que generan estos episodios en los cuales hacemos referencia a la muerte de hermanos y hermanas de nuestro país. Cuando un boliviano muere, sobre todo en circunstancias violentas, en medio de disputas políticas, en fin, es muy doloroso recordarlo. Quiero contarles que ayer justamente se recordaron los 14 años de ese momento tan terrible que vivió Bolivia y que se denominó la masacre de Porvenir. Un episodio que se registró en el departamento de Pando, justamente en la localidad de Porvenir, donde infelizmente una manifestación de campesinos que estaban justamente llegando al lugar por disposición del entonces gobernador del departamento de Pando, no sé si era prefecto gobernador, no entiendo gobernador, justamente el señor Leopoldo Fernández, pues se ordenó meter bala, metieron bala. Esas imágenes terribles de campesinos desesperados en las aguas del río otahuamanu tratando de salvar la vida y que eran alcanzados por las balas de aparatos de seguridad. Es un momento dramático, triste, reitero, en la historia de nuestro país que ojalá nunca más se repita. Ha cumplido ya 14 años y hoy justamente hemos querido referirnos al tema y para ello hemos invitado en principio a la doctora Mari Carrasco, que es la abogada y apoderada de las víctimas de la masacre de Porvenir. Doctora Carrasco, un placer tenerla acá. Un gusto saludarla después de un buen tiempo. Muchas gracias. Yo más bien soy agradecida a nombre de las víctimas por esta invitación en un día muy triste ayer para ellos porque los que mueren nunca vuelven. Y las madres especialmente de La Paz, las tres madres que han sufrido la pérdida de sus hijos, son inconsolables porque no podemos ni con una sentencia darles el retorno de sus hijos. Pero bueno, esto tiene que continuar para nosotros. Esta es una cruzada por los derechos humanos desde el primer momento que hemos empezado este proceso. Seguro que sí. Vamos a repasar un poquito en un primer momento, doctora Carrasco, qué fue lo que pasó en esa jornada. Y justamente, y gracias a usted también que nos ha facilitado el contacto. Quiero saludar a través del Zoom a Aladino Cardoso Cortés, que es el presidente de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Pando. Entiendo que él se encuentra ya en Cobija, precisamente en la capital de Pando. Aladino, le mandamos un fuerte abrazo. Aquí le saluda la doctora Carrasco. Aquí nosotros felices de poder compartir estos minutos con usted para hablar, por cierto, de un tema dramático, terrible, me imagino una pesadilla, que seguramente todavía hoy a usted y a todas las personas que han sido víctimas les estará provocando tanto dolor, tanta angustia, tanto pesar. Aladino, un abrazo grande hasta Cobija. Muy bien, un gusto saludarlo. Muy bien, un día a la doctora Carrasco. Yo soy Aladino Cardoso. Soy expresidente ya de las víctimas del 11 de septiembre, pero soy el representante legal de las víctimas en el juicio que se le siguió a Leopoldo Fernández. De acuerdo, bien, valga la aclaración, Aladino. Cuéntele un poquito, recuérdela a la gente, qué fue lo que pasó ese día, qué sucedió, cómo fue. Hagamos una rememoración, ¿sí?, para que posee mucha gente que lo haya olvidado o gente que no conozca el episodio, pues usted los ilustre un poquito. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué andaba haciendo usted en esa jornada, ese 11 de septiembre del año 2008, ¿sí?, hace 14 años? Bueno, esto comienza porque en junio del 2008, o sea, la prefectura aprobó su estatuto autonómico. Entonces, en ese estatuto, en el artículo 12 y 13, decía que las tierras pasen al manejo de la prefectura. Entonces, esto se molestó a la gente y empezó a organizarse ya con doqueos, con marchas en los municipios, pero en sus lugares. Y después de eso, ya la prefectura empezó a tomar el INRA. Cuando toman el INRA, ahí entró un ingeniero de Bombeck, ¿no?, que era de la prefectura del lado de Leopoldo Fernández, entonces tomó el INRA y ahora ese ingeniero es alcalde del municipio de Bellaflor, ¿no?, como es la historia. Entonces, por eso más, se reunieron esas cosas, el estatuto que ellos querían repartir la tierra, que era la división del país, como todos lo saben, ¿no?, por la media luna. Entonces, tomando las tierras, dividían el país porque iba a quedar a manos de la prefectura, las tierras. Entonces, el campesino, por eso empezó a movilizarse, ¿no?, por la toma del INRA y por la tierra. Bueno, comenzaron las marchas, vinieron desde Villanueva, un municipio de Villanueva que no teníamos carretera por panos, solamente teníamos que ingresar por Liberalta, ¿no? Entonces, de allá empezaron, y ahí empezó la habladuría que viene liberalteño, que también en otros departamentos, y esto no era así. También se movilizó Filadelfia, Puerto Rico, ya somos de la cercanía de la capital, de Cobija. Entonces, ya para los encuentros en Puerto Rico, vinieron los de Villanueva y todos los más cercanos a Puerto Rico. Y de Filadelfia también comenzó la marcha. Un poquito más después, porque estábamos esperando que vengan los de más lejos, para unirnos en porvenir. Entonces, ahí fue ya lo que salió en la prefectura con la gente de la prefectura, especialmente los de cercanos, ¿no?, que vinieron en carros ya todos armados, porque venían las otras marchas. Decían que los campesinos teníamos armas, y bueno, todo eso era mentira, ¿no? Así que de esa manera llegamos a llegar a tres barracas, unos kilómetros de porvenir. Ahí fue la primera emboscada que hubo de la prefectura. Entonces, los compañeros venían de Puerto Rico, ahí fueron detenidos, habían cavado las zanjas. En Filadelfia también, en el río Taboamano, cavaron las zanjas delante del puente. Tampoco pudieron pasar los que veníamos de Filadelfia. Entonces, ya taparon las zanjas para pasar, y habían muerto al lado de Puerto Rico, los comuneros se comunicaron. Y bueno, entonces también llenaron las zanjas y pasaron para allá, para al lado de Puerto Rico. Entonces, ya se encontramos ahí, habían muerto. Y cuando estaban los compañeros por lado de Puerto Rico, ya llegó lo de la prefectura, las bolquetas, camionetas, todo desde el CAN, del servicio del camino, con armas. Y ahí empezó ya la masacre, pues, por venir. Aladino, en el balance, ¿cuántas personas finalmente perdieron la vida? ¿Cuántos quedaron heridos? ¿Cuál es el cuadro al final de ese momento tan terrible? Bueno, en por venir ya cuando nos emboscaron, ya estaban los de Filadelfia, y yo estaba de paso a Michaco, ¿no? Así decíamos aquí, a nuestro lugar del campo, a nuestra propiedad. Entonces, los compañeros que venían de Filadelfia, los encontré en la carretera, yo ya sabía del movimiento, pero yo no estaba con ellos. O sea, yo no he sido parte de su marcha de ni un lado de ellos, ¿no? Como los compañeros me pidieron, miren cómo es la cosa, me pidieron que yo vaya a colaborarles, como yo era dirigente campesino, pero no era de su lado político, yo era contrario, ellos eran mis contrarios. Todo eso eran del paso, porque eso tengo que aclarar, porque nunca lo he aclarado, porque, bueno, por no quedar mal, pero ellos eran de la agrupación ciudadana del paso, y eran contrarios a mí, porque yo era del margen, entonces ellos no me tomaron en cuenta, no me tomaban en cuenta a mí, pero ellos cuando se vieron afligidos recién me tomaron en cuenta para que vayan a ayudarles, ¿no? Yo era dirigente de Filadelfia. Bueno, entonces ahí empezó la masacre, y yo llegué por un sector, por kilómetro 6, entré por otro lado, no entraron ellos, y bueno, ya cuando estamos allá, hicimos, yo quise hablar con el comandante de la policía, porque él era de mi pueblo, especialmente, era mi amigo, así que, bueno, pero no hubo nada de eso, no se pudo. Ya comenzó la balacera, y yo dejé mi moto, traje una volqueta, porque la volqueta pusieron trancándonos la carretera, la calle. Bueno, ahí fue donde me balearon, pues a mí, y ya cayó uno primero en mi delante, y ya fui a correr a mi moto, y monté en mi moto, estaba saliendo, había una, había un charco de agua, y me levanté de la moto corriendo, para pasar por la gente que estaba tapando las calles, también, todos armados por el medio, todo hay que pasar. Y cuando pasé de ellos, ahí fue que me largaron las rafas de balas de atrás. Bueno, ahí me llegó este, dos tiros aquí en la espalda, y una bala pasó, y la otra la tengo hasta hoy día aquí en el pecho. Y bueno, ahí ya me llevaron al hospital, en el hospital estaba de sacarme en él, con más duro, más de gente, decían las tocanderas, en la entrada al hospital. Ahí estaban, resguardan que entra un campesino para matarlo. Y como ahí no me conocieron, parece, o no tenía roto de campesino, no sé qué decían, pero la cuestión es que me dejaron entrar. Después a mí ya llegó, visto el choque, llegó también al hospital, otro joven, además, también llegaron heridos. Un joven del lado de ellos también llegó herido, que embaleaban en la canilla. No creo que ese joven fue después de la masacre, porque ellos contaban en el aeropuerto. Bueno, entonces, a las dos o tres de la tarde, nosotros llegamos a las una, más o menos, una de poco, a por venir. Y después a las cuatro de la tarde, se abalanzó la gente de ellos, para sacarnos a noto. Estábamos en sal, en terapia intensiva, estábamos, porque yo estaba baleado el pecho, y me hicieron drenaje por la costilla, para sacarme la sangre. Y, bueno, cuando me hicieron drenaje, recién me puse un poquito mejor, porque iba saliendo la sangre de adentro, ¿no?, de los intestinos. Así que ahí ya entró la gente y a querernos sacar, para matarnos afuera del hospital. Pero como a mí no me conocían casi como campesino, así que me dejaban, pero más lo buscaban a Víctor Choque para sacarlo. Y Víctor Choque es un que usa sus cabellos largos, aquí le decimos, de nudo. Así que tuvieron que rasparlo la cabeza para que no lo conozcan. Después ya lo hicieron escapar. Pero él estaba herido en el muslo, la pierna nomás. El que no podía moverme era yo. Bueno, ahí entró la gente a querernos sacar, pero había un médico, no sé si era de turno o era el director del hospital, Luis Saqueiro, hijo. Él se paró fuerte y, bueno, él nos defendió. Eso más o menos fue lo que pasó en el hospital. Pero en porvenir mismo ya otros muertos, incluido el ingeniero que murió de ellos, todos han sido 13 los muertos, 11 de nuestros campesinos y 2 del lado de la oriopudita. Bueno, más o menos hay lo que recuerdo. De acuerdo. Aladino, hay unas imágenes que son francamente conmovedoras, que es justamente cuando la gente escapa por el río. ¿Cómo fue ese momento? Usted seguramente ya no estuvo allí y por lo que puedo entender usted había sido trasladado al hospital y en ese hospital habían funcionarios que no dejaban entrar a los heridos. Eso usted acaba de contar. Entre ellos estaba la ex senadora Carmen Eva González, quien no permitía que ingresen los heridos al hospital. Usted lo ha manifestado de esa manera, ¿correcto? ¿Me confirma ese dato? Así es, así es. Ella era la primera que estaba ahí en la puerta al hospital requisando quiénes entraban si eran campesinos. Usted nos decía pues campesinos de mierda hay que matarlos. Eso es lo que ella decía y su montón de mujeres que estaban en la puerta del hospital pues le decían la tucandera. Tucandera quiere decir una hormiga brava, ¿no? Porque eran bravas y ellas entraron al hospital a querernos sacar para matarnos afuera, ¿no? Cuando en el río estaba a mano no había por dónde escapar porque la carretera que va a Ribera Alta o a Puerto Rico hay un puente y bajo ese puente hay un arroyo un arroyo grandecito que no se puede cruzar. Entonces la gente no podía pasar por puente tenía que tirarse al arroyo, al monte, ¿no? Y los otros al río estaba a mano porque de todos lados estábamos cercados. De todos lados estábamos cercados. Y ahí cuando caían al río ya ya miré por los videos cómo le metían balas, ¿no? Pero especialmente a los que tenían rostro de colla de gente del interior porque todos dicen colla, ¿no? Entonces, rostro del interior eso ha sido lo peor que llevaron porque los que llevaron palo ahí no eran tanto los nativos de aquí porque campesinos legítimos de aquí había hartos, ¿no? Pero más ha sido apaleados y golpeados los del interior los collas que le decimos aquí. De acuerdo. Aladino, ¿cuál fue el rol del señor Leopoldo Fernández en toda esta historia? ¿Cuál fue el... ¿Qué hizo él en este episodio? En este caso la masacre de Porvenir. A ver, esto tiene muchas aristas porque especialmente el 2005 cuando fue a las elecciones las elecciones nacionales pero antes fueron las municipales. En estas municipales él ya perdió siete municipios. Aquí son quince municipios. Entonces, ya perdió siete municipios, ¿no? Entonces, esta pérdida de poder fue lo que lo enfureció al cacique, ¿no? Al pueblo Fernández. De ahí empezó él a estar allá en contra de los campesinos. Entonces, cuando la pérdida la pérdida saben se originó la la media luna y de todo eso sacamos porque tenemos un libro escrito donde uno puede mirar todo el resumen que han sacado pero el principal actor de la media luna ha sido Leopoldo Fernando porque ese era el político más viejo que existía en esos tiempos el político más antiguo de todo de la media luna entonces por eso se dio aquí porque él ha comandado y la masacre se dio porque como van a salir los carros de cercano todo pertenece a la prefectura entonces todos salieron ahí por orden de él toda la gente que han sido funcionarios y hoy día están libres aquí andando aquí delante de nosotros no hubo no hubo represión para ellos nadie los corrió de aquí lo que los corrió decimos nosotros fue su conciencia por eso fueron a Brasil por ahí estaban bueno ahora están felices aquí trabajando en las instituciones e incluso en la alcaldía en la gobernación ahí están trabajando los mismos masacradores Aladino ¿cómo se saldó el tema? ¿cómo se paró la violencia en ese momento? ¿qué fue lo que sucedió en los episodios posteriores? entiendo usted estaba en el hospital seguramente recibiendo la atención de urgencia debido a las dos balas que recibió en su humanidad pero seguramente después le contaron usted se enteró ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo es que se logra pacificar? ¿cómo es que se supera ese momento de violencia? bueno ese momento de violencia era grave aquí para todos pero a mí me llevaron a La Paz el día 11 el día 16 ya me llevaron a La Paz porque aquí no podía recuperarme no podía respirar toda la cotilla quebrada y ese mismo día también lo llevaron a Leopoldo Fernández vino un avión del estado creo y lo llevaron cuando lo sacaron de aquí a Leopoldo Fernández fue el que comenzó ya a calmar las aguas un poco mientras él estaba era duro hasta aquí no dejaban a la gente ni andar por la calle pero ahora como decía los que tenían rostros de collo incluso taxistas que estaban trabajando le metían palos los quebraban sus parabrisos de los autos porque especialmente los del interior son los los más taxistas que hay aquí ahí empezó a calmar un poco porque yo no estaba aquí también yo estuve casi más de un mes en La Paz en la clínica de los cubanos haciéndome curar pero también cuando he vuelto igual me quisieron perseguir bueno pero como yo nunca me humillé a ellos siempre enfrentados porque soy uno de los que en Filadelfia he empezado a a pagarle porque ellos andaban ya todos esos tiempos con su palabra de autonomía autonomía y yo empecé a reflexionar a la gente que esa autonomía es de ellos porque ellos quieren autonomía para para saquear para robar al Estado y les decía que la comunidad ya tenemos autonomía los mismos autónomos entonces bueno y empezó a pasar la cosa aunque todavía esos tiempos que yo llegué he ido a Michaco no pude quedar más ya porque de que mandaron algunos brasileños por ahí a buscarme a mí algunos compañeros entonces bueno cuando ya se lo llevaron el pueblo comenzó a a calmar un poco las cosas quiero consultarle sobre estas imágenes que estamos viendo hace un ratito anoche entiendo no antenoche en realidad no cierto fue la víspera justamente del día en el que se completaban los 14 años de la masacre de Porvenir tuvieron ustedes un acto allá estamos viendo las imágenes y justamente gentileza de las de las personas que están asociadas no cierto dentro de este esquema de víctimas de Porvenir ahí está justamente se hizo esta ceremonia esto fue entiendo el vienes en la noche ¿verdad? Aladino usted estuvo allá me imagino si bueno esto mire fue el vienes en la noche estuve con Juanito Apasa y Víctor los únicos los únicos tres víctimas pero el invitado he sido yo imagínese ustedes como cuando yo salgo de la presidencia de la asociación de víctimas bueno no sé qué es lo que querían los compañeros porque la verdad la cosa me querían que yo salga especialmente mire para que nos cayemos y eso me faltaba para que nos cayemos para que nadie hable a las víctimas claro seguro que recibieron dinero porque porque muchos se han se han retirado han desistido del juicio la doctora sabe todo esto han desistido del juicio y de esa manera yo denunciaba denunciaba y de esa manera me tenían labios ¿no? porque porque no le gustaba que yo denunciaba entonces la asociación de víctimas no estaba haciendo nada las sedes que yo he gestionado tantas viviendas que pararon varios municipios he gestionado he recibido viviendas y la sede aquí en Cobija una sede muy hermosa que he gestionado cuando estaba Evo y Quintana fueron los que me ayudaron a tener la sede está en el propio parque Piñata ¿no? entonces toda esa sede destruida ahí están los maleantes parece que se mataron y adentro estaba puro sangre porque hace días que yo fui a a ver una inspección toda abandonada como siempre decimos los dirigentes ahora ya no son como los que éramos antes ahorita los dirigentes buscan pelean la dirigencia porque ya salen concejales salen asambleístas alcaldes todo porque siendo dirigentes de las comunidades o de los municipios ya salen autoridades entonces es la pelea ahorita que existe este acto que yo fui invitado fue una iniciativa de organizaciones sociales de gremiales transporte libre otra organización GEMA hay pensamiento máutico hay otros más que no me acuerdo bien porque no los conozco casi ¿no? entonces ellos se organizaron especialmente a cabeza de los gremiales vanguardia gremial se organizaron para que no se olvide porque ya son tres, cuatro años desde que yo salí que no hacen nada la otra dirigencia como les digo solo entraron para sacarme a mí porque les incomodaba bueno entonces ahí fue que participamos pero por otras organizaciones entonces como estas organizaciones invitaron a la gente para que asista ese acto ahí ya vieron por las redes sociales la invitación los los otros de las víctimas o las instituciones descentralizadas del gobierno entonces con eso se movilizaron en menos de 24 horas limpiaron esa sede arreglaron todo para ellos también hacer un acto hicieron creo que trabajaron toda la noche para hacer un acto imagínense no hacían nada ya hace tres, cuatro años nada no se veía del 11 de septiembre y entonces todos sacamos la conclusión que era que hubo platita por el medio para que nos callemos y nadie hable de la masacre gringo eso tiene que quedar bien claro así que esta iniciativa fue de otras organizaciones ¿no? entonces la verdad donde sigo siendo protagonista pero y han dicho que todos los años se van a hacer mejor y van a repetir pero otras organizaciones entonces con eso ya el ministro Juan Santos lo que ha visto esas noticias que otros están haciendo ordenó a las instituciones todo esto ir a limpiar la sede y a preparar un acto se han ido a poner ofrendas por venir ahí tenemos un monumentito y se vinieron ya ya fue a las 12 del día que se hicieron el acto el día 11 de septiembre aquí en nuestra sede ¿no? también todo eso aconteció porque se obligaron obligados a hacer de acuerdo estamos compartiendo esta mañana con Aladino Cardoso Cortés él es el expresidente de la asociación de víctimas de la masacre por venir para más apoderado legal para representante legal de las víctimas en el proceso está junto a nosotros la presentamos hace un ratito y ella ha guardado un respetuoso silencio justamente para escuchar de viva voz el testimonio de una de las víctimas de ese momento tan terrible tan espantoso que vivió Bolivia allá el 11 de septiembre del año 2008 ¿por qué Mary Carrasco decide involucrarse en este en este caso? es un caso tremendamente complejo con muchas connotaciones políticas donde hay gente seguramente muy poderosa en el medio ¿cómo es que decide asumir el desafío de llevar adelante este proceso? después nos va a contar cómo va el proceso pero ahora es el primer momento ¿cómo se entera Mary Carrasco de este episodio? y segundo ¿en qué momento o qué le hace tomar la decisión de voy por el caso? lo tomo en realidad yo creo que el decidir la lucha por la vida es un tema de todos nosotros ¿no? más cuando uno es abogado toda la historia de las leyes que hacemos en esta parte del mundo es precisamente para proteger la vida cuando vemos la matanza de gente prácticamente en vivo porque porque los medios lo que hacían era transmitir ese día yo creo que recuerda mucha gente sin haber estado ni pensar estar involucrado en un hecho que fue así sin precedentes no es posible que se mate a la persona solo por marchar eso era un un sopesar de valores inmediato pero las víctimas de aquí las madres de la paz tenían hijos que estudiaban en cobija en la normal porque aquí ya no tenían espacio y es así que yo conozco a dos de las madres de la paz quienes al enterarse de la muerte de sus hijos lo que hacen es pedirme que yo les apoye y cuando alguien mata debe haber un proceso es decir no es complejo ese primer momento ¿por qué? porque la muerte siempre nos debe conmover y lo que hay que hacer es establecer ¿por qué alguien a alguien lo matan y quién lo mata? en un principio para mí era un tema muy claro que si alguien muere por un por un balazo por un golpe que es criminal obviamente debe haber un proceso para que eso se establezca con claridad entonces es de esa forma en que comenzamos nosotros y comenzamos en la paz en un acto que nos pareció totalmente coherente esas personas eran de la paz pero además los cadáveres ya estaban en la paz y las madres lo que querían es una investigación en unos primeros momentos por supuesto nos dábamos cuenta que si se había utilizado personal pero además equipo de la prefectura por supuesto un prefecto lo sabe más de las características de Leopoldo Fernández que era prácticamente dueño y señor del departamento y eso lo sabemos todos los que hemos conocido de alguna forma la historia del país eso se estudia eso está escrito entonces de esa forma nos involucramos no solamente mi persona sino varios otros abogados pero además había un elemento muy importante las organizaciones de derechos humanos que en ese tiempo eran yo creo que muy transparentes es que se dirigen a cobija se hace una comisión de lo que se llamó lo que era la asamblea o el parlamento la asamblea legislativa y se trasladan allá derechos humanos va al lugar el alto comisionado de las naciones unidas cuyo máxima autoridad era Denis Racicot envía una comisión también la asamblea de derechos humanos hace una una esas sus organizaciones departamentales se juntan y hacen una comisión es decir se moviliza mucha gente se moviliza muchos muchas instituciones de derechos humanos quienes arrojan resultados precisamente escuchando los testimonios de todos de todas las víctimas quienes son trasladadas a la paz porque ellos tenían temor de seguir en cobija porque los seguían persiguiendo y entonces son trasladados a la paz yo recuerdo muy bien la primera vez que los conocí era en la piscina olímpica porque los llevaron allá y todos tenían primero miedo y luego querían saber qué se hace cuando ocurre semejante hecho y por supuesto en un estado democrático lo que hay que hacer es acudir a la instancia que dice la ley el ministerio público y por eso empezamos un proceso penal de acuerdo recuerdo no sé en qué momento cronológicamente estaría el informe de una comisión que hace UNASUR justamente la unión de naciones de Sudamérica recuerdo el informe de Matarolo que fue justamente el que dio luces tras una investigación eso fue luego ¿verdad? Sí, eso fue luego porque una de las primeras conclusiones de este hecho gravísimo contra la vida de las personas fue el alto comisionado de Naciones Unidas y es que es la instancia que califica de masacre es decir la masacre técnicamente no es un lenguaje producto del proceso sino producto del informe que ha hecho esa instancia que tenía asiento en La Paz en Bolivia porque ahora ya no existe el alto comisionado ha sido retirado creo que hace unos años entonces ellos han dejado ese documento que está en todas las instancias internacionales y ubican en el contexto histórico este hecho como una masacre que había ocurrido en Colombia y están los fundamentos porque es una masacre y es por la gran distancia de poder que existe entre un organismo que es estatal fuera de quien sea el prefecto la prefectura es una instancia estatal con absolutamente diferencia a los ciudadanos que habían marchado por sus reivindicaciones que pueden ser justas o no pero no se ataca a una marcha de la forma que se lo ha hecho pero además en la declaración larguísima de casi tres meses que ha hecho Leopoldo Fernández él ha reconocido que es el autor de haber ordenado que se hagan las zanjas que fue el primer ataque que sufrió esta marcha de estos ciudadanos que como dice bien nuestro nuestro expresidente de la asociación era una marcha convocada por grupos como el paso que hoy día creo ese grupo político ya no existe ni siquiera era una organización estructurada del MAS como luego pretendió decir la coartada de la defensa lo que dijo que como siempre se trata de un tema político y como siempre obviamente es la justicia la culpable y no ellos y en este caso nadie de las personas que habían fallecido eran del MAS las señoras las madres de la paz que han perdido sus hijos los tres estudiantes normalistas no eran personas del MAS pero además el 2008 en el oriente el MAS era pues incipiente o sea si empezamos a recorrer la historia del país el MAS no tenía una presencia a pesar de que había perdido parte de su poder Leopoldo Fernández las organizaciones otras organizaciones como el PAS o como otros líderes regionales tenían parte de ese poder pero no era técnicamente el MAS De acuerdo Doctora Mari Carrasco ¿qué ha pasado en estos 14 años? ¿dónde está en este momento el proceso? ¿nos imaginamos que ya está cerrado con las personas condenadas cumpliendo sus sentencias o estamos ahí todavía en una situación de indefiniciones? Sí el decir que la justicia es una justicia lenta es una justicia que no concluye los casos creo que no es un consuelo eso no puede ser es decir no podemos partir de un hecho que no es el correcto en el caso concreto por supuesto que ha sido un caso muy complejo porque por la cantidad de víctimas pero además por la cantidad de sindicados ¿cuántas? ¿qué cantidad de víctimas? trece fallecidos y más de un centenar de heridos de acuerdo ¿nosotros del otro lado los victimarios en este caso ¿cuántos se estiman? no eran en un principio veintiuno veintiún personas procesadas procesadas ya luego algunos se han declarado al es decir han reconocido el hecho se han acogido al proceso abreviado al proceso abreviado exactamente y luego hemos continuado con seis seis acusados sí alguno que otro ha fallecido en el tiempo y los hechos eran a pesar de la claridad en los informes eran también complejos pero además este es un caso es el primer caso que se lleva en forma íntegra en el sistema acusatorio penal ¿no? otros casos de esta clase de connotación son bajo el sistema inquisitivo es decir un sistema en el que no hay todas las garantías para los sindicados nosotros hemos cuidado desde el principio que a pesar de que estén acusados acusadas estas personas es que tengan todos los derechos para su defensa porque ese es el sistema constitucional democrático es así que prácticamente casi una década es que son los cuatro o los años que nos ha llevado la sentencia ellos técnicamente están condenados están condenados por delitos de homicidio de lesiones pero calificados estos como delitos de lesa humanidad porque tenemos convenios entre Bolivia y otros estados entonces luego vino la apelación que es una segunda instancia toda vez que este es un país de de doble instancia no es un tribunal simplemente el que emite una sentencia si no hay una apelación acudieron a la apelación y nosotros también por la sanción la sanción es mínima respecto al hecho y luego la casación ¿con qué pena hubo? ¿con qué pena los condenaron a estos ciudadanos? bueno Leopoldo Fernández está condenado por 13 años de cárcel 13 años de cárcel ¿cuándo ustedes pedían? 20 es la máxima pena 20 ¿ustedes apelaron para que se le imponga 20? claro se apela del hecho y se apela de la sanción y nosotros hemos sido también la fiscalía por la sanción entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? luego viene el auto de vista no el auto de vista y ratifica la sentencia luego viene la casación llega a Sucre y ahí viene el movimiento político en el que se rompe el Estado Democrático en Bolivia ¿no? y asume una presidenta Áñez y es o sea en todo este movimiento tanto de la media luna que fue el objetivo de la división del país desde antes del 2008 hasta el cambio de situación jurídica del Estado de democrático a dictatorial es que ocurre la participación de estos resabios del ADN de esta gente que ha vivido del poder 30, 40 años porque han estado involucrados y entonces cambian incluso a la sala penal incluyen a una magistrada Cristina Díaz que nunca había estado en una sala penal desde su primer día de abogada de parte de funcionaria del órgano judicial y ella se conforma con el magistrado Aguayo conforman la sala penal en Sucre y anulan el auto de vista y lo anulan no porque el hecho no existió no porque la pena estaba mal calculada o porque la prueba era insuficiente anulan porque no le habían otorgado supuestamente tres días para la fundamentación de su casación cuando ese tiempo podían otorgarles allá en Sucre y decirles ustedes tienen tres días para o cinco para sus fundamentos y nosotros resolver la casación o sea anulan la sentencia anulan no la sentencia el auto de vista el auto de vista es la la sentencia llevada en revisión que había ratificado la sentencia exacto entonces retorna a la ciudad de la paz y vemos a pesar de que hemos hecho el seguimiento nosotros en Sucre en realidad en pleno en pleno gobierno de Áñez ha sido modificado o anulada nuestro auto de vista pero la fecha con la que llega es una fecha posterior y luego si el reclamo era porque no les habían otorgado el plazo para la fundamentación cuando se les notifica para ese plazo ellos no 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 aclaran nada no usan el plazo y más bien presentan una prescripción entonces el plan es muy simple impunidad no quieren quieren que a pesar de ser condenados venga la prescripción ellos han generado la retardación de mil formas que están escritas en el proceso pero ahora lo que quieren es beneficiarse de todo eso que ellos mismos provocaron en el juicio o sea en este momento cuál es la situación está todavía pendiente resolución la prescripción primero ellos han pedido prescripción la audiencia hoy claro y está pendiente el remitir a su cre el proceso nuevamente ajá prescripción sería que son inocentes en realidad que no pasó nada impunidad impunidad exactamente esa es la palabra pero en este caso hay un elemento muy importante primero por la connotación de los hechos que uno al oírlo a Aladino se puede dar cuenta primero los emboscan impiden su libre tránsito luego los agreden de todas las formas no solo los insultos luego los matan y luego les impiden que ingresen al hospital es decir es una secuencia de actos que por supuesto eso está descrito en la teoría porque el derecho es una ciencia esto no es no es como comprar un pan entonces esa descripción de los hechos está contenido como delito de lesa humanidad y así está dicha la sentencia y los delitos de lesa humanidad no prescriben así es esa es nuestra posición vamos a sostener como lo hemos hecho antes hoy en el donde la audiencia en la sala cuarta del órgano judicial de la paz a qué hora es la audiencia es a las 10 de la mañana es una audiencia virtual y por supuesto nosotros estamos pidiendo que que la sala pueda otorgarnos la posibilidad del principio de publicidad donde los medios pueden ingresar con el link que nosotros vamos a enviar correcto vamos a estar haciendo el seguimiento respectivo quisiera volver un ratito hasta Cobija para saludar una vez más a Aladino agradecerle por la paciencia que ha tenido de escuchar esta explicación de la doctora y por supuesto pues mandarle un abrazo afectuoso fraternal para que bueno pues ojalá él seguramente siguiendo las incidencias de este proceso pueda tener buenas noticias hoy Aladino ha sido un gusto más allá de lo desagradable lo dramático que es este tema tan espantoso que ojalá nunca más se repita en Bolivia pues queremos agradecerle una vez más la gentileza de habernos contado el testimonio y por supuesto nos mantenemos en contacto para que ojalá el año que viene no estemos hablando de 15 años de impunidad o 15 años de injusticia Aladino Aladino muchísimas gracias quizás una reflexión final para cerrar la entrevista muy bien gringo muy agradecido a usted por la entrevista gracias al doctor Carrasco también por ayudarnos todo este tiempo un saludo al doctor Juan Alipas Aparicio también que la acompaña nuestra abogada también a todas las víctimas del 11 de septiembre seguimos esperando seguimos adelante estamos enfrentando no hemos desmayado ni un tiempo sino que bueno hubo estos dos años de paralización de la justicia por bueno por los motivos que ya conocen ustedes yo no entiendo mucho de leyes pero hoy día tendremos a las mejores noticias y vamos a seguir esperando muy agradecido mi querido gringo muchísimas gracias Aladino Cardoso el expresidente de la asociación de víctimas de la masacre de Porvenir un abrazo grande hasta cubija a él y a todas las familias y a todas las víctimas doctora Carrasco usted decía cuatro sentenciados que hoy seguramente estarán apostando pesado para quedar en impunidad usted mencionó Leopoldo Fernández ¿quiénes son los otros tres? o las otras tres Juan Marcelo Mejido Envin Ventura y Hernán Justiniano Negrete ¿quiénes eran ellos? ellos eran funcionarios todos son funcionarios de la prefectura y ya sea en calidad de funcionarios del SETCAM como es el servicio el servicio prefectural de caminos que utilizó las bolquetas que utilizó toda la toda la logística para hacer las zanjas primero pero luego para trasladar a los a los que estaban los asesinos que estaban en las bolquetas encapuchados pero además hay autoridades porque los alcaldes coludidos en ese tiempo con Leopoldo Fernández también por supuesto han participado absolutamente ¿no? seguro doctora Carrasco esperemos atentos a ver qué sucede hoy qué determina la justicia yo simplemente quisiera terminar con una consulta con una puntualización que quisiera que usted haga la justicia esos jueces esos magistrados que han llevado adelante este proceso que ha durado 10 años y que ha terminado con una sentencia en contra de 4 personas ¿son los mismos que en el gobierno de facto de la señora Áñez cambiaron torcieron la historia son los mismos es el mismo equipo y insisto y cierro con esto la pregunta ¿y son los mismos los que hoy van a tener que tomar esa misma decisión? ¿son los mismos jueces son los mismos protagonistas? no en realidad quienes han anulado el auto de vista son la magistrada Cristina Díaz ¿que hoy sigue en funciones? que sigue en el órgano supremo de justicia también está el magistrado Aguayo que sigue él está en la sala sigue en la sala penal en el órgano judicial de justicia los dos vocales que están ahora a cargo en la sala penal en cuarta en La Paz son dos vocales nuevos porque la tardanza desde el dos mil veinte hasta el dos mil veintidós tiene muchas muchas respuestas pero una de ellas es que no había vocales ¿no? uno de los vocales que era parte de este tribunal y que confirmó el auto de vista falleció por el COVID el otro magistrado que era parte de esta sala hoy día es el fiscal del distrito de La Paz el doctor Alave y ahora hay una nueva composición de la sala entonces nosotros estamos seguros de que este tema es muy claro esta obligación de la justicia de concluir los procesos es también está en la ley y ellos son conscientes de ello y estos hechos gravísimos no pueden quedar en la impunidad eso es lo importante no puede haber impunidad porque impunidad es sinónimo de repetición cuando alguien queda impune o alguien ve que no pasa nada en este país no es cierto que puede salir y matar a la gente y no pasa nada lo más probable es que se repita y eso es lo grave ya lo hemos experimentado 2003 parece que no habíamos aprendido la lección se repitió en 2019 no sé qué estamos esperando para de una vez sentar un precedente y que quienes salen a matar a la gente pues respondan ante la ley casi nada si el desprecio a la vida que nos muestran esta clase de personas yo creo que no puede difundirse como lo estamos viendo la muerte no es una moneda de curso diario tiene que haber una sanción tiene que haber consecuencias de esta clase de hechos gravísimos que dañan irreversiblemente a las familias las tres madres de la paz no tienen pues consuelo y cuando se ha anulado el auto de vista no había cómo explicar lo que había ocurrido seguro que sí doctora carrasco estaremos atentos vigilantes a ver qué decidió y la justicia nos va a interesar que usted nos pueda comentar respecto al tema y obviamente hacerle el seguimiento respectivo abrigamos la esperanza de que se haga justicia y que esto no termine en impunidad doctora maria carrasco como siempre un gusto tenerla acá un placer estaremos en contacto esperemos en otras circunstancias un poquito más gratas que esta triste triste remembranza de lo que fue la masacre de porvenir así será muchas gracias bien amigos tenemos que hacer una pausa y